Hola, bueno, todo el mundo me escucha, ¿no? Sí, se entiende. Ok, no falo portugués, así que voy a hablar en español. Hasta ahora, que llevo más de dos meses aquí, me ha funcionado muy bien el portuñol. Incluso en la sala de clase y los estudiantes me contestan en portugués y nos entendemos. Así que yo voy a seguir y si alguien no entiende, tenemos a esta persona aquí muy amable que nos va a ayudar, ¿no, Juan? Pero me tienen que parar. Si digo algo que no entienden, me van a tener que parar, ¿ok? A mí me dijeron que lo más práctico para hoy sería hacer como una especie de presentación más general, un pequeño recorrido para darle a los que no conocen mi trabajo una idea de mi trayectoria, ¿no? Yo llevo más de 20 años trabajando, así que no puedo enfocarme en cada proyecto y tampoco no sería muy interesante. Pero escogí algunas obras que tienen que ver con tres temas que exploro con mucha frecuencia. Uno que tiene que ver con el discurso postcolonial y la problemática racial, particularmente la historia de la problemática racial en Estados Unidos. Otro tema que tiene que ver con la globalización y el trabajo, en particular la mujer trabajadora, que hay, por ejemplo, en las zonas de libre comercio en la frontera mexico-americana, se ha usado desde hace 20 años a las mujeres como carne de cañón, para decirlo claro, ¿no? Para básicamente disminuir el poder de los sindicatos y también empeorar la condición de los trabajadores, tanto del lado mexicano como del lado americano. Y, no sé, yo he hecho trabajos que tienen que ver con eso. ¡Oh! ¿Qué pasa? Sí, está encendido. Pero sí se escucha. Yo escucho el eco del micrófono. Sí está funcionando. Y también, bueno, yo soy de familia cubana, pero yo me crié en Estados Unidos, pero desde los ochentas he ido con mucha frecuencia a Cuba y he producido documentales y montado exhibiciones y colaborado con artistas allá. Pero desde hace como cinco años estoy concentrándome más en mi trabajo como artista, en hacer reflexiones sobre elementos de lo que llamo Cuba postrevolucionaria. por muchas razones, porque Cuba está cambiando y también porque una época de Cuba que marcó mucho la imaginación colectiva de América Latina está terminando. O sea, ya se sabe que en el 2018 Raúl Castro dejará el poder. Supuestamente tienen ya designado a una persona que lo va a seguir, pero yo dudo seriamente que el Estado cubano esté en unas condiciones en este momento como para determinar su futuro. Porque está muy débil, muy débil y hay mucha presión de muchos lados para cambiar por completo la situación política de ese país. Y también hay unas condiciones económicas que son incambiables con la estructura política que tienen en este momento. Además, Cuba depende esencialmente del petróleo que viene de Venezuela, que ellos reciben 100.000 barriles al día de petróleo de Venezuela. Y como está también muy inestable el gobierno de Maduro, es probable que ese enlace que hace posible y que sostiene la Cuba de ahora no dure mucho tiempo tampoco. Entonces, yo estoy con muchos otros pensando en el final, recordando otras épocas, pero como cerrando un capítulo de la historia de Cuba en los trabajos. Y incluso en este momento estoy haciendo una investigación que terminará como un libro sobre la historia del performance en Cuba desde los ochentas. Una exploración que se conoce en algunos casos de artistas de performance, pero no se ha hecho un estudio específico ni del arte de performance ni del uso de las tácticas performicas en el activismo, que eso se va creciendo cada vez más en Cuba de hoy. Bueno, ya eso fue como introducción. Entonces empezamos. ¿Será posible bajar las luces un poquito para que puedan ver mejor la pantalla? Tal vez la obra mía más conocida es esta, que es de los dos amerindios no descubiertos, una colaboración con Guillermo Gómez Peña. Nosotros colaboramos durante cinco años y esto fue como la obra nuestra más vista. Y también como hice un documental sobre el performance y también sobre la reacción del público frente a nosotros, que ha circulado mucho en las universidades, yo creo que tal vez sea la obra más vista, aunque lo que realmente la gente ve en la documentación no ven la obra, por si que eso ya terminó en el 94. ¿Qué hicimos? Bueno, en el 92 recibimos unas invitaciones para presentarnos en Europa, en España y también en Inglaterra. Y en ese momento había una, bueno, había una celebración oficial en Estados Unidos del llamado descubrimiento de América y de la llegada de Cristóbal Colón. Y por un lado, y por otro lado, había mucha movida por parte de muchos activistas, artistas, también de grupos indígenas en contra de la celebración oficial. Y entonces se proponía, bueno, cambiar los términos y por un lado, reconocer lo que había sido un proyecto de genocidio de las culturas indígenas y por otro lado, un cuestionamiento de la idea de descubrir a alguien o descubrir una cultura, que es lo que eso significa. Y nosotros estábamos como reflexionando sobre ambas cosas y queríamos crear una obra para estos festivales en Europa que pudiera abordar esta crítica del término de descubrimiento. Y teníamos acceso a documentos de, bueno, primero Guillermo había escrito un poema que era como un, casi como una parodia, ¿no?, del descubrimiento en donde tiene un, este indio náhuatl que va a España a descubrir Europa y entonces le da nombre a Europa, pero es su nombre, ¿no? Entonces es como viéndolo al revés. También teníamos este documentos que notaban la historia de ciertos indígenas que habían sido traídos a Europa al principio de la conquista y que sus impresiones, ¿no?, de lo que habían visto y también las condiciones en las que fueron traídos. Y, este, en ese momento también estaba yo leyendo un libro de un investigador americano, o sea, enrique Dombén, que hablaba de, en donde hablaba de unas mujeres de África, del pueblo Ashanti, que habían sido en 1880 y tantos, que habían sido exhibidas en un parque en Viena como ejemplos, ¿no?, de lo bárbaro y de lo poco civilizados que eran los africanos y los hacían vivir en el parque y defecar delante de, de, este, de los europeos que venían. Entonces, este, con todo eso en mente, se nos ocurrió inventar esta identidad ficticia de una tribu que nunca fue descubierto por Colón, que llegaba a Europa para el quinto centenario para finalmente poder ser descubiertos, ¿no?, pidiendo que nos descubrieran en 1992, que llevábamos mucho tiempo esperando. Y, este, y la idea era de presentarnos en una jaula dorada, porque hay una, hay una canción mexicana, una canción popular, que el refrán es que, este, aunque sea dorada la jaula, sigue siendo jaula o algo parecido, ¿no?, pero la idea es que, que la jaula es simbólica, no solamente real, ¿no? Y, este, pero el planteamiento desde el inicio era un planteamiento paródico, o sea, no, no, era a propósito que no habíamos decidido presentarnos como un grupo de indígenas de verdad, o sea, todo era, nos, estábamos vestidos con, con ropa que habíamos comprado en tiendas de disfraces para Halloween, este, era obvio que no era, no veníamos de ninguna parte, o sea, y también teníamos cosas en la jaula, como un televisor, computadoras, este, las herramientas para servir té, el té, este, o sea, que no, no coincidía, lo que traíamos no coincidía con ninguna cultura conocida, ¿no?, cultura indígena, ¿no?, de todos modos, este, la, lo que aprendimos a través del proyecto es que la fantasía del descubrimiento es una fantasía con raíces psicológicas muy profundas y que, que también es una fantasía muy seductora, que tú puedes estar ahí siendo una ficción obvia, pero si alguien te quiere tomar en serio, lo va a hacer, y eso es lo que nos sucedió. Desde el inicio llegamos para hacer como un ensayo en la galería de una universidad en California, antes de ir a Europa, y antes de presentar la obra teníamos que mandar una lista de todos los, este, las cosas que íbamos a utilizar en la jaula, y también pidiendo lo que íbamos a necesitar para, de apoyo, ¿no?, y no sabíamos cómo íbamos a resolver el, la idea, el, 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 el problema de hacer las necesidades, no sabíamos, si yo no sabía si iba a poder, por ejemplo, orinar o defecar delante de otros, yo no estaba, yo no creo que lo pueda hacer, entonces, pero en caso de que tuviéramos que hacerlo, tenemos que tener algo, ¿no?, algún aparato allí, entonces lo pedimos como una especie de palangana al orine, y esto llega al departamento de higiene y de limpieza de la universidad, inmediatamente se arma un escándalo, antes de que apareciéramos, que, este, porque decía estos oficiales de este departamento, que ellos entendieron que nosotros éramos la doctora Fusco y el doctor Gómez Peña que llegaban con aborígenes, de verdad, de algún lado del planeta, que iban a defecar en una galería y que eso iba a crear un problema de salud, porque los, según ellos, los salvajes del mundo, ¿no?, la gente aborigen, traía muchas enfermedades que se podían pasar por el excremento, entonces estábamos fascinados con esta, esta interpretación de la obra que ni siquiera se había hecho todavía, entonces pedimos más información acerca de los, las enfermedades que transmitían los aborígenes del mundo y empezaron a llegar fax, en aquella época eran fax, ¿no?, con copias de libros de medicina, en donde con la lista de todas las enfermedades, entonces hicimos como carteles con toda esta información para poner en la galería alrededor de la jaula, pero ya era como una señal, ¿no?, que habíamos tocado, que habíamos puesto el dedo en la llaga, como dicen, y que la fantasía de la otredad, del otro como el sucio, el otro como el enfermo, el otro como el peligroso, el otro como el salvaje, era tan, estaba tan viva esa fantasía en 1992 como podía haber estado en 1592. Y cuando llegamos a España, a Madrid, que estábamos en la jaula, en la plaza de Colón, también, o sea, había cuestionamiento delante de la jaula, no es que todo el mundo lo haya tomado en serio, había cuestionamiento, había gente que dudaba, pero también había gente que como que se lo, que lo tomaba en serio o que nos veían como activistas indígenas que estaban haciendo una especie de protesta o que cuestionaban y que a través de las preguntas se veía cómo eran sus prejuicios. Y entonces nos dimos cuenta que la obra no era nosotros, o sea, que el performance realmente era el público y que nosotros funcionábamos nada más como una especie de espejo y que mientras menos hacíamos, más hacía el público para dirigir la ficción. Entonces de eso viene nuestro interés en documentar las actividades del público, los comentarios del público, porque había gente que se escandalizaba, había gente que nos agredía, había gente que trataban de convertir todo en una cosa como erótica, sobre todo cuando estábamos en Buenos Aires, hombres que ponían su número de teléfono en la mano y que me mostraban la mano y empezaban a sacar la lengua y otros que venían y veían el mapa que había, porque habíamos creado un mapa ficticio con el Caribe y la isla nuestra ahí, una simulación de una geografía que no existe, y venían y veían esa isla en unos documentales de National Geographic. Y tú dices, bueno, pero en qué película, porque es que no existe la isla, así que de dónde viene esto. Entonces lo que nos interesaba era sacar más y más como los, lo que llamo yo, los guillones culturales, las cosas que tenemos en la mente. Y estuvimos dando vueltas durante dos años en la jaula. Fuimos, nos exhibían en museos de historia natural a veces, en plazas públicas, a veces dependiendo del tiempo y del contexto. También estuvimos en un par de museos de arte, en el museo del Whitney, por ejemplo, en Nueva York. Y bueno, y al final terminé haciendo un documental que también causó sensación porque entonces veías, ¿no? El público que los que no lo creían, los que lo creían, los que lloraban, los que se indignaban, los que se molestaban con la reacción de los otros. O sea, todo el drama que se armaba alrededor de la jaula. Bueno, ya son más de 20 años, ¿no? Pero yo siempre digo que nunca saldré de la jaula porque donde sea que vaya, la gente me pregunta por esta cosa. Yo creo que es una, obviamente fue como un momento clave para este cuestionamiento, ¿no? Pegó porque estábamos en el momento de debatir la idea del descubrimiento, también en la época época de oro del multiculturalismo en Estados Unidos, entonces había mucho interés en promover a los artistas de color, como dicen allá. Y también porque logramos insertarnos en contextos institucionales donde era evidente que estábamos haciendo como una especie de crítica hacia las instituciones que presentan a las culturas no occidentales y las maneras en las que hacen eso. Este, pero ya hoy en día, ya todo el mundo lo ve como, ay, que es la obra legendaria, pero yo nada más quiero subrayar, ustedes la mayoría aquí son estudiantes, que eso fue, o sea, no gustó al principio. Este, fue muy duro, este, nos rechazaban mucho, sobre todo la, la farándula intelectual del mundo del arte, no, eso no gustó para nada. Y este, donde sea que íbamos nos cuestionaban, o sea, nuestras intenciones, nuestra ética, todo, y tuvimos que aguantar, aguantamos mucha, no crítica, como mucho rechazo, como una cosa visceral, no, de la gente, para, este, y no fue hasta muchos después, este, que pasaron los años y que la gente tuvo oportunidad de reflexionar, pero también que creció un público que no fue implicado por la obra, porque yo creo que una de las cosas que molestó fue que, gente que se sentía como contra la pared, no, porque, o sea, o creías o no lo creías, pero, o sea, no, o sea, estabas como metida, o sea, cualquier persona que estaba, que se encontraba allí, estaba como implicada en una historia horrible, no, de, que es una historia real, o sea, que, y eso también rescatamos en la presentación de la obra, 500 años de exhibiciones etnográficas que, en donde, este, secuestraban gente, este, raptaban gente de África y los ponían en exhibición, hasta gente afroamericana que, este, que se exhibían en circos en los años cincuenta, entonces, era una cosa muy fresca, muy real, muy de, o sea, que, y yo no sé cómo será aquí, pero yo sé que en Estados Unidos, en Europa, a la gente no les gusta recordar su pasado colonial, no, y sobre todo un elemento bien, como, abusivo, en el sentido de que, o sea, para qué poner a la gente, a los otros en exhibición, sino para abusar de ellos, no, o sea, era, había una, una dimensión así muy sádica, que creo que, que, que llamó la atención, ahora ya, ya hay muchos artistas que han trabajado también esa historia, hay más, este, exhibiciones históricas sobre el fenómeno del zoológico humano, y como eso se practicó en Europa hasta el siglo XX, pero cuando nosotros presentamos esto, era, 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 no era un territorio minado, este, bueno, eh, eh, esta es una obra que, digo, que, que se hizo como a la guerrilla, eh, porque fue sin invitación, sin apoyo de una institución, eh, pero también ahora ya se ha convertido, eh, como una especie de leyenda, precisamente por la táctica medio guerrillera que usamos, para presentarlo, yo, en esa época, que eran los noventas, tenía muchos colegas cubanos, artistas, que se habían exiliado en España, y yo iba a verlos, y este, y aprendí, a través de la experiencia de estos amigos, este, lo triste que puede ser, no, la, la situación del inmigrante ilegal, llamado Sudaca, en España, sobre todo en esa época, que era como una época de transición, que España se había despertado, ¿no?, había salido, ¿no?, de la época del franquismo, pero también se había metido en el mercado europeo, y ya quería como deshacerse, ¿no?, de los hermanitos, este, morenos, que, este, porque antes de, de que España entrara a la, a la comunidad europea, prácticamente no era, no era necesario pedir, eh, visa para, para ir, para un latinoamericano, para, para ir a España, y de repente todas las reglas cambian, y, este, se pone muy dura la cosa, pero también es verdad que en ese momento también hay más, hay un crecimiento de inmigración de América Latina hacia España, y España empieza a, a vivir lo que había vivido ya Inglaterra, y Francia, Bélgica, y Holanda, que era la llegada, ¿no?, de la colonia, hacia, o la implosión, ¿no?, hacia la, la madre patria. Entonces, este, este, se veía, por ejemplo, en Barcelona, como el centro, el, la parte más antigua de la ciudad, se llenaba de dominicanos, de filipinos, o sea, y también, obviamente, de gente de África del Norte, este, pero el, el drama con el sudaca era, es un, es un drama muy particular, porque ahí no hay diferencia de idioma, ¿no?, entonces, es, hay, tiene que haber como una clasificación, otra, otra manera de clasificar y de, de distanciarse, ¿no?, del otro, que en muchos casos genéticamente son de la misma familia, yo no sé, sobre todo con los catalanes y Cuba, porque, o sea, los catalanes se hicieron millonarios, o más que millonarios, gracias al trato de esclavos, ellos eran los grandes esclavistas del siglo XIX, y, este, las grandes fortunas de Barcelona se hicieron vendiendo esclavos y mandándolos a Cuba, y entonces, haciendo plantaciones de azúcar en Cuba, entonces, o sea, el catalán de hoy debe, esa riqueza que tiene, a, a, a los sudacas que ahora, que hoy en día rechazan. En, en fin, en, en el 97 España tiene esta feria de arte que se llama Arco, decide por fin, después de yo no sé cuántos años, dedicar una feria a Latinoamérica, porque habían descubierto que los latinoamericanos también tenían arte, entonces, este, se dedica a la feria a América Latina justamente en el momento que cierran las puertas a los latinoamericanos, entonces, con, yo, debatiendo con los amigos decidimos que queríamos hacer un performance que, que, eh, subrayaba esa contradicción, o sea, la idea, pero el problema era cómo, ¿no? Algunos amigos míos que estaban allí trabajaban con, eh, abogados de derechos humanos y asociaciones que estaban lidiando con los, los inmigrantes, y de ahí sacamos, este, muchos datos de estos abogados, y entonces hicimos como una especie de obra conceptual, textual, en donde hablábamos de cuánto hay que pagar, o sea, de impuestos para, para traer una escultura de botero, o de, o cuánto pagó el aeropuerto de Barajas para una escultura de botero que tienen exhibido en el aeropuerto, y cuánto tiene que pagar un latinoamericano, un sudaca, para pasar por el mismo aeropuerto, porque hay que, que, obviamente, hacer como trato ilegal para poder pasar, ¿no? Entonces, empezamos con eso, ¿no? La llegada, ¿cuánto cuesta para traer el arte, y cuánto paga un, el latinoamericano para entrar? ¿Cuánto cuesta, eh, cuánto cuesta para alquilar un stand en la feria de arte para exhibir arte al latinoamericano, y cuánto tiene que pagar un latinoamericano para alquilar un apartamento del mismo tamaño? Y el sudaca que gana una tercera parte de lo que gana el español, tiene que pagar cinco veces más para el mismo apartamento. Entonces, estábamos subrayando todas esas, esas contradicciones, ¿no? De, 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 de los costos, pero el costo era como una metáfora por el, el crimen que estaba sucediendo. Y terminamos con una cita, que, a ver, yo creo que en texto, aquí está, eh, que hablamos del caso de Lucrecia, que era una dominicana, este, que había venido a España como para trabajar de doméstica, y, este, ella iba, frecuentaba un bar donde iban los dominicanos, y un día, una noche, entra la policía, y empiezan a disparar y matan a Lucrecia. Entonces, para, como, no, no crear una, un escándalo de su caso, el gobierno español decidió pagar a la familia de Lucrecia en República Dominicana, el sueldo que ella ganaba como doméstica, ¿no? Era como lo que llamamos en inglés, the hush money, el dinero que le das a alguien para que no hable, ¿no? Para que no hable una demanda. Entonces, teníamos toda esa, esa información en camisetas que imprimimos, y llegamos a la feria, obviamente no habíamos alquilado un espacio porque era carísimo, pero, como hacen los bolivianos aquí en Avenida Pablista, donde estoy viviendo, pusimos un mantapete en el piso de la feria y empezamos a vender nuestras camisetas, que eran como nuestras, nuestra ola múltiple, ¿no? Y, bueno, y traímos con nosotros, estábamos los tres, yo estaba con dos, con otros cubanos, estábamos los tres encapuchados porque yo era la única persona que tenía papeles para estar en España, entonces, todo el mundo se tenía que esconder. Y otro amigo cubano nuestro alquiló el uniforme de un policía y estaba parado delante de nosotros así, con los brazos así, muy policiaco, para crear la ficción de que la policía ya nos estaba vigilando para que la verdadera policía no viniera. Pero que, bueno, primero, esto, o sea, los jóvenes, los estudiantes que estaban pasando por la feria, queridos encantados, pero los galeristas estaban escandalizados porque no se podía hablar de política en la feria y tampoco se podía criticar al gobierno español en la feria de arte, eso no se iba a permitir. Entonces, empiezan a quejarse los galeristas y eventualmente llega la verdadera policía a preguntar al policía que estaba con nosotros, que estaba pasando y obviamente cuando abre la boca y habla como cubano, pues, se nos quebró la ficción que habíamos creado y nos dicen que nos tenemos que ir. Pero entonces había miembros del público que venían para apoyarnos, ¿no? Y que no, que hay que dejarlos, que son artistas, que esto es arte, qué sé yo. Entonces se armó como una bronca y nos echaron, regresamos. Nos echaron, regresamos. Eso fue como tres veces. Este, que no, sí, y hasta que nos expulsaron de la feria, hasta que dijimos, bueno, ya no podemos, y un amigo que tenía una, como una pequeña mesa para vender su revista, nos dio también un lado, pero también nos echaron de allí. Entonces, dije, bueno, ya no podemos estar quietos en un lugar, porque si estamos instalados en un lugar nos van a encontrar, tenemos que convertirnos en esculturas ambulantes. Entonces pusimos camisetas y empezamos a caminar muy lentamente por toda la feria y cada 10 metros, 15 metros, nos paraban y dábamos la vuelta así en cámara lenta para que todo el mundo pudiera leer las camisetas, pero después llegó de nuevo la policía y finalmente nos dijo que el problema con ustedes es que están encapuchados y eso da mucho miedo aquí en España, ¿no? porque pensaban que éramos, este, de ETA, o sea, que éramos terroristas. O sea, es lo que decía el policía. Bueno, en fin, pero fue una gran aventura, funcionó, vendimos todas las camisetas, eso sí que desaparecieron como pan caliente. Fue la primera obra mía que vendí a un museo, estaba en un museo en Inglaterra, en una camiseta, yo estaba muy contenta. Y ahora, este año, no, el año pasado, unos jóvenes latinoamericanos que viven en España, que son curadores y estudiantes de historia del arte, ahora me contactan porque quieren hacer una retrospectiva de toda la obra que se ha hecho en España sobre la problemática postcolonial y, pues, que surge, ¿no?, este proyecto y lo de la jaula. Entonces, ya, este, se van a, van a recrear, este, las dos obras por primera vez para una exhibición en Madrid. Bueno, ahora cambiamos el tema, ¿no?, de la globalización y el trabajo. A finales de los 90s había mucho debate en los circuitos culturales sobre los nuevos medios y las nuevas tecnologías y que la gran revolución de las tecnologías que iba a cambiar la vida, el performance, el arte, el teatro, bueno, todo, ¿no? Este, el internet, el internet, el internet. Y, este, pues, esa es como la euforia asociada con la tecnología a mí me da mucho miedo porque me recuerda a los futuristas que llegaron a apoyar a los nazis. Y, entonces, yo como muy escéptica, ¿no?, ¿por dónde puedo entrar yo a esta conversación para, como dicen en inglés, to throw a wrench in it, ¿no?, para realmente como molestar un poco. Y, se me hacía que lo evidente era que esta revolución tecnológica dependía de la explotación de una nueva fuerza laboral, igual como había sido en la revolución industrial del siglo XIX, ¿no?, que, o, este, y que esa fuerza laboral son unos, este, pobres que trabajan en factorías horribles en China, en las fábricas de México y de todas las zonas de libre comercio. Incluso aquí, en Manaus, hay zonas de libre comercio y también hay pobres judíos allí trabajando como bestia, haciendo todos los electrodomésticos que consumen los brasileños. O sea, básicamente, el mismo cuento en muchas partes de las Américas. Pero como yo estoy en Estados Unidos, yo estoy viendo la frontera méxico-americana como el punto más cercano para abordar el tema. Y resulta que Tijuana, que es una de las grandes ciudades de la frontera, es la ciudad que produce más televisores del planeta, ¿no?, para todos los americanos televidentes, ¿no? Y, este, y que todos los celulares y los, este, los televisores y los monitores y las computadoras y todo, o sea, toda la maquinaria que hace posible esa revolución tecnológica está producida en la frontera. O sea, lo que consumimos, aunque tenga nombre coreano o japonés o lo que sea, la máquina viene de México cuando se compra en Estados Unidos. Y las condiciones laborales son nefastas, o sea, como regresar al Manchester de Engels y Marx, o sea, que trabajadores que tienen que, que trabajan a 24 horas, que no tienen derechos ninguno, que se prohíben los sindicatos, que hay, este, hostigamiento sexual en las fábricas, que, este, explotación de menores, este, o sea, toda la pesadilla laboral que te puedes imaginar. Eso es lo que hace posible que el consumidor americano pueda gozar, este, de sus mil máquinas y tener esta revolución. Entonces, me metí a ese mundo a investigar, bueno, de allí qué puedo yo sacar. Y, este, a través de una asociación en Tijuana que ofrece, que en esa época ofrecía apoyo a las trabajadoras, este, conocí a una mujer, este, Delfina Rodríguez, que, este, que representaba un caso muy particular, muy especial, de, de estas mujeres que trabajan en las máquinas, que, este, ella, después de haber sido maltratada, en vez de, de aceptar el maltrato, decide, este, condenar y, y ponerle un juicio a la compañía. Y, este, y, este, y lo que hacen las compañías en la frontera, en estas zonas, es cuando, este, tienen un personal que ya tiene, ya está como llevando tiempo allí, que han acumulado beneficios, ellos para ahorrar dinero, cierran, declaran bancarrota, sacan a todos los trabajadores y después abren de nuevo bajo otro nombre, porque así el trabajador, cuando entra de nuevo, está entrando a una nueva compañía y no trae con él su pensión y todos los beneficios acumulados. Y, Delfina, sabía que esto venía, que esto iba a suceder y ella quería quejarse. Entonces, fue a la asociación y dijo, bueno, ¿cómo hacemos, cómo lo que pueden hacer los trabajadores para no perder? Ella llevaba seis años allí. Era para ella mucho dinero que iba a perder. Entonces, en la asociación le dice, bueno, tenemos que repartir un cuestionario para saber más de los trabajadores que está pasando allá adentro. Ella llega al día siguiente al trabajo con los cuestionarios, la agarran en la entrada y la meten en una oficina que se convierte en sala de tortura durante 12 horas, en donde le amenazan, le dicen que ya saben dónde están sus hijas, que ya no va a poder trabajar en México, que, bueno, todo tipo de barbaridad, y que ella tiene que firmar una carta de renuncia. Esa es la táctica típica de estas compañías para evitar la sindicalización. Y en la mayoría de los casos, los trabajadores firman porque sienten que no tienen otra opción. Ella aguantó 12 horas sin comida, sin acceso al teléfono, sin agua, sin poder ir al baño, de todo, sin saber dónde estaban sus hijas pequeñas. Y hasta finalmente dijo, bueno, tengo que salir de aquí porque tengo niñas pequeñas en la casa. Entonces, firma y después sale de allí y va a una estación de radio a denunciar. Y ahí empieza su bronca, que dura años para que finalmente ella ganara, ¿no? Cuando yo llego a Tijuana a entrevistar a Delfina, fue muy amable conmigo y todo, dije, bueno, tengo que también hablar con la gerencia de la fábrica para ver cuál es su versión de la historia. Y niegan por completo que eso había sucedido, ¿no? Que dicen que ella es una loca, maniática, que lo que busca es ser estrella de los medios y por eso hizo su denuncia, pero eso nunca pasó. Y lo que se me hizo tan extraño era que ellos decían que ella no tenía ninguna prueba de lo que él decía, ¿no? Y se me hacía extraño porque las fábricas son paranoicas cuando se trata de la documentación de todo y la protección de su equipo. Entonces, tienen cámaras de vigilancia en todas partes, ¿no? Y las cámaras están andando a 24 horas. Entonces, ¿cómo puede ser que hayan mantenido a esta mujer en una oficina durante 12 horas y no hay una sola cinta de video con la prueba de lo que pasó cuando entró o lo que pasó en la oficina? Se me hace extraño, ¿no? Entonces, se me ocurrió allí hacer una simulación de la prueba, o sea, de crear las cintas que supuestamente no existían. Y fui a un museo en Finlandia para hacer la obra en donde yo iba a recrear lo que había sucedido. Y trabajé con Ricardo Domínguez, un artista mexicano-americano que se conoce más por su trabajo como hacker, pero también tiene formación de actor. y nos metimos en una oficina en el Museo Kiasma. Bueno, yo estaba ahí encerrada durante 12 horas, o sea, iba a repetir todo. Yo no podía salir de la oficina, no podía comer, tenía que ir al baño allí mismo en la oficina, o sea, no tenía acceso a nada, como había sido el caso de Delfina, pero él, como el gerente, podía entrar y salir para hostigarme. Y también, todo esto, como teníamos ocho cámaras, todo se veía a través de las cámaras en una página de internet, como streaming, yo no sé cómo decir eso, ¿no? Streaming, mira, qué sencillo. Entonces, nosotros hicimos una especie de guión muy ligero, ¿no? Decidimos, son 12 horas, vamos a dividir esto en 12 actos. Cada hora es un acto, en cada acto hay un motivo y hay que llegar a un objetivo, ¿no? Que es, este, yo tengo que desbaratar la computadora en una hora. Yo tengo que, este, él me va a tratar de violar por otra hora. Este, él me va a hostigar comiendo delante de mí sin ofrecerme comida, otra hora. Él me va a interrogar con las mismas preguntas durante una hora entera, otra hora, ¿no? Sí, así fue. Y entonces filmamos todo, todo eso estaba en, se veía por internet y había un chat. Entonces, cuando Ricardo no estaba en la oficina conmigo, él estaba metiéndose en chat para hablar con los espectadores que estaban viendo la obra a larga distancia, ¿no? A través del internet. Y lo interesante, o sea, la propuesta para este teatro en internet era que los que venían a ver, podían actuar como si fueran, este, inversionistas de la fábrica, ¿no? Que podrían mandar sus sugerencias al gerente de cómo reaccionar con una trabajadora que no, o sea, que no se portaba bien, ¿no? Una trabajadora terca, una trabajadora que amenazaba la entrada, los ingresos de la fábrica porque quería crear un sindicato. Y lo que me sorprendió fue que mucha gente pedía violencia, o sea, que había reacciones que puedan haber sido satíricas, pero de todos modos pedían violencia. Querían que me golpearan, querían que me castigaran, querían que me echaran del trabajo, o sea, que era una pedida continua, ¿no? De violencia, violencia, más violencia. O sea, eso me hizo reflexionar mucho, ¿no? Sobre el fenómeno de ser espectador a larga distancia y cómo eso detona y también ser espectador no presente, ¿no? El espectador en el anonimato y cómo eso crea condiciones para que surjan más tendencias sádicas en la gente. Entonces, ahí estamos. Después de hacer la obra, saqué las cintas y hice una versión editada de como dos horas que se muestra como una instalación de video, como un sistema de televisión de cortocircuito con varios monitores que se ha presentado en varios museos. Bueno, ahora paso a los proyectos que tienen que ver con la interrogación militar. Como se acuerdan que, bueno, primero en el 2001 tuvimos en Nueva York el atentado y la destrucción de las torres y yo sentí que la cultura política del país cambió ese día, el 11 de septiembre. O sea, que sentí inmediatamente un cambio de tono en la retórica política, también una política, una manera de vigilar y de, bueno, una cultura de vigilancia y una política de vigilancia interna muy intensificada y mucha tensión en todos los niveles de la vida. Y entonces viene también todo el esfuerzo que hizo el gobierno de Rush para justificar la invasión de Irak y también la invasión de Afganistán que detona una guerra que ha durado hasta hoy. Y dentro de todo eso surge un gran esfuerzo que se manifestó de varias maneras, pero también la manera más importante fue al nivel de la legalidad, de un intento por parte del Estado de legalizar la tortura. Ahora, yo no soy ninguna ingenua, o sea, los americanos siempre han torturado y además enseñamos a todos los otros a torturar, incluyendo a los militares brasileños. O sea, no vengo aquí a decir que es la primera vez que torturan en Estados Unidos, pero sí era la primera vez que hubo un intento a un nivel tan oficial, o sea, que los procuradores del Estado estaban buscando los métodos legales para legalizar la tortura porque creían que la única manera de parar a Al-Qaeda era a través de una política de tortura generalizada. Entonces, viene en el 2004, yo en esa época yo estaba tratando de, bueno, ¿cómo? ¿qué hago? O sea, marchar, ir a las marchas y las potencias, pues eso ya... Pero yo dije, yo quería, además de ir a protestar, que quería utilizar mis capacidades como artista para crear una obra que abordaba esta problemática. Y viene en el 2004, la salida, la publicación de las famosas fotos del abuso de los prisioneros en Abu Ghraib. Y ese día, cuando salieron esas fotos, yo estaba en una conferencia con Angela Davis, una activista y teórica afroamericana muy famosa, de la época del Black Power, y ella decía, ella comparaba las fotos de los soldados que estaban como sonriendo encima de los cuerpos abusados y los cadáveres, ella comparaba esas fotos, las fotos de los linchamientos a principios del siglo XX, con los blancos que estaban así como sintiéndose muy orgullosos de haber matado a dos o tres negros que se veían colgados de árboles. Y eso me hizo reflexionar mucho. Y también noté la presencia insólita de mujeres como victimizadoras, o sea, como las que estaban torturando. Yo, en esa época, yo no tenía una idea muy clara de qué hacían las mujeres en el ejército. Tenía como fantasías que venían de programas de televisión que yo había visto de chiquita, de MASH, que yo no sé si aquí pasaba en ese programa, ¿no? Que todas las mujeres eran secretarias y enfermeras, ¿no? O sea, nada de pau-pau ni tortura. Entonces, yo no entendía muy bien cómo era posible, ¿no? Y yo quería acercarme un poco más a la historia detrás de las fotos para ver lo que podía sacar. Y entonces, unos pocos meses después de la salida de esas fotos, surge una nota en la prensa que dice que había una interrogadora militar en Guantánamo, en la base naval de Guantánamo, donde estaba una de las cárceles militares donde habían traído llamados terroristas de Afganistán y que esta interrogadora se había metido a la sala de tortura con un musulmán y que había metido una cápsula de sangre teatral en su pantalón, que había metido la mano, abrió la cápsula, saca la mano con sangre, le dice al hombre que es sangre de la menstruación y empieza a tocar a este hombre, ¿no? Que eso es un tabú para los musulmanes creyentes, que no puede tocar a una mujer que tiene la menstruación. Entonces, ella estaba como manipulando el tabú. Y supuestamente este hombre, o sea, le da como una crisis nerviosa y ya un día sí se vuelve loco allí y ella como que también se espanta por el impacto que ha tenido, ¿no? Entonces, hay como una especie de ruptura del momento. Y todo esto es visto por el traductor, un soldado americano que después sale del ejército y escribe sus recuerdos y ahí sale por primera vez la historia. Bueno, yo leo esto y estoy estupefacta por muchas razones. O sea, hay toda una dimensión ética, ¿no? Que esto es inconcebible, que uno pueda tratar a otro ser humano de esa manera. O sea, también yo estaba fascinada porque era como una utilización perversa del conocimiento antropológico, ¿no? De cómo estudiar otra cultura para, básicamente, para hostigar, ¿no? Y también el melodrama y el uso del sangre teatral. O sea, que la dimensión dramática y teatral de esto también me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, yo puede ser que como ser ciudadana americana o me siento ofendida por mi país, puedo estar indignada, pero como una persona que trabaja en performance, aquí hay material que yo puedo trabajar y que yo puedo utilizar. Entonces, fue ahí que empecé a desarrollar mi proyecto, que yo quería estudiar la interrogación militar como una especie de teatro político. Y originalmente mi idea era que yo iba a crear un monólogo en donde apareciera yo como... Entonces, dije, bueno, voy a... Mi idea era de crear este monólogo porque yo quería ser la torturadora. Y que para poder explicar el hostigamiento sexual de una mujer hacia un hombre musulmán como un acto patriótico, ¿no? Que ella no tenía que racionalizar como un acto patriótico. Pero para llegar a crear ese personaje yo necesitaba acercarme al mundo de la interrogación militar porque yo no... eso no es mi mundo. Yo no tengo amigos que hacen eso. Yo nunca he estado en el ejército. Y entonces dije, bueno, tengo que entrenarme, pero ya yo estoy muy vieja para meterme al ejército y tampoco, o sea, con toda mi trayectoria como artista tampoco me van a aceptar. Pero como en ese momento la tortura estaba de moda y se hablaba mucho de eso en los medios y también salían muchos programas de televisión, había gente del ejército, del mismo ejército, que se ofrecían como maestros, daban cursos, seminarios, hacían comentarios en la radio y en la televisión. Y entonces encontré un grupo de ex interrogadores militares, o sea, que estaban jubilados, que ofrecían cursos para la población civil. Pero no te decían que te iban a enseñar cómo torturar, sino que te iban a explicar cómo sobrevivir como prisionero de guerra. Pero para sobrevivir como prisionero de guerra tienes que aprender a aguantar la tortura, ¿no? O sea, yo contacto a esta gente y les explico, porque si empiezo a mentir, un interrogador se va a dar cuenta. Así que dije la verdad, que yo era profesora de arte, que yo hacía performance, que me interesaba el teatro político y que yo quería estudiar la interrogación como una especie de teatro político. Y yo pensé, y ahí me quedé como, ¡ah! ¿Qué me van a decir? Y escucho a este hombre en el teléfono y me dice, pues nosotros nos consideramos actores también. Yo no esperaba esa respuesta. Y entonces me dijo que estaba trabajando con otro profesor de otra universidad, o sea, que ya tenía experiencia trabajando con académicos. Y yo dije, ¡ah! Bueno, esto no va a ser tan difícil como había yo pensado.